Hola, bendiciones mi querida escritora Rosemary Tapia. Soy la profesora Kenia Cortés de la Escuela Badí. Gracias infinita por estar siempre cerca de sus lectores, en especial de nuestros queridos estudiantes del colegio. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y con su presencia deseamos resaltar el Día del Idioma, el cual se celebra el 23 de abril, y el Día del Escritor y la Escritura Panameña. Que se celebra el 25 de abril. Le extendemos nuestras felicitaciones, querida amiga Rosemary, porque consideramos que usted es una de las escritoras más famosas de nuestro país. Felicidades. Muchas gracias, profesora Kenia. Yo encantada de estar con ustedes. Yo tengo ocho años de estar a la vanguardia de la tecnología, siempre, pero con esta modalidad de videoconferencia. Por eso para mí no ha sido un trauma. Al contrario, estoy encantada de estar con todos ustedes. Entonces, la novela que ustedes leyeron, ¿cuál es, profesora? Niña Bella. ¿Cómo leyeron? Niña Bella. Miren, yo les voy a decir cómo empieza Niña Bella. En el gobierno del 2009, por ahí, hubo mucha destitución por motivos políticos. La fusión de las empresas también hubo recorte de personal. Al abrir el recorte de personal, muchos padres de familia quedaron sin empleo. Y quedaron en la extrema pobreza. Esta situación se va a repetir con esta crisis de la pandemia. Y tenemos que estar preparados. Y el mensaje principal de la novela es el ahorro. Para, en los tiempos de problema, tener los recursos para salir adelante. Entonces, yo quiero que ustedes se sientan en la confianza de que no le están preguntando a una escritora. Le están preguntando a su amiga Rosmaría. Adelante, inicien las preguntas. Primero que todo, buenos días. Directora Rosa Beatriz de Torres, Oscar Torres, profesora Kenia. Mi nombre es Echenka Vergara, respetable licenciada Rosmaría Tapia. En nombre de los estudiantes del décimo grado, tengo el honor de darle una cordial bienvenida y desearle éxitos en todas sus metas. Gracias. La pregunta, mi amor. Yo tengo esta pregunta, licenciada Tapia. ¿Usted dentro de sus planes está escribir una segunda parte de la novela Niña Bella para ver los cambios en los personajes Sayuri y los personajes secundarios también? Bueno, no lo tengo en proyecto, pero ¿cómo surge la segunda parte? Les voy a decir cómo surge la de Roberto. Roberto es una novela que yo hice en el 2004 y es la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. Sin embargo, Roberto había quedado como una novela. La profesora Sara Ortiz, la doctora en literatura Sara Ortiz, me dice a mí, continúa la historia, porque ella presentó una tesis doctoral en base a esa novela. Y los asesores de la tesis le dijeron que era un trabajo sociológico muy importante para desmotivar a los chicos a incursionar en las pandillas y en la delincuencia juvenil. Si Niña Bella tiene alguna resonancia durante el periodo de mi vida que yo piensa que deba continuar la historia, lo haré con mucho gusto. Buenas tardes, licenciada Rosmarie Tapia. Mi nombre es Gretel Roldán y mi pregunta es, ¿cuál era la expectativa, impresión o cambio que quería despertar en sus lectores? Yo creo que a los jóvenes crear conciencia, nunca le pidan a sus padres más de lo que le pueden dar. Miren el ejemplo de Sayuri, ella era una niña de recursos buenos, sin embargo, cuando cayeron en la pobreza, ella nunca se quejó. Ella no le pedía a su papá nada que él no le podía comprar. Y a la gente adulta, el ahorro. Y cómo cuando la familia se separa y olvida los valores familiares, cómo llega la abuela, que para mí la abuela es el personaje principal, a rebucar a la familia y a volverle a enseñar esos valores que hacen que nuestra vida sea mejor. Buenos días, mi nombre es Natalia Gómez y mi pregunta es, ¿en qué se inspiró o pensó cuando redactaba Niña Bella? En la crisis, yo entrevisté a 17 niñas de esa edad y encontré una niña que era muy madura para su edad, porque vivía entre adultos. Y yo le pregunté, si tú cayeras en una situación de extrema pobreza y tuvieras que mudarte a un barrio, yo no digo gueto, a un barrio, ¿cuál sería tu actitud? Ella dice, yo me tendría que adaptar para no hacer sufrir a mis padres. Miren la madurez de esa niña. Entonces esa niña, para mí, es la niña bella. Buenos días, mi nombre es Angie Samurio y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la parte de la novela que más le gustó? Mira, toda la novela a mí me gustó, pero hubo una parte en particular que a mí me conmovió, cuando Santiago comienza a llorar. Yo a Santiago le puse el nombre de mi padre, mi padre se llama Santiago, y yo no recordaba porque yo estaba muy pequeña. Nosotros vivíamos en Chitré, porque por la posguerra, nos fuimos a Chitré, era más barato vivir ahí. Él trabajaba de notario. Lo destituyen porque mi madre era educadora y participa en una manifestación. A ella, por la ley, no la podían destituir. Y él se va a Panamá y se lleva a mi hermano Juan Carlos. Y fue la única vez que yo vi llorar a mi mamá. De esa manera, yo recordé esa escena y yo la traigo a la novela cuando la niña bella ve llorar a su papá, que dice que la mamá lloraba hasta viendo una novela, pero su papá no lloraba. Entonces, para mí esa es la parte más conmovedora de la novela. Gracias. Buen día, señora Rosnery. Mi nombre es Aileen Reyes y mi pregunta es, ¿cuál de todas las novelas que ha escrito es su favorita? Vida de compromiso. La novela que le hice a mi madre, educadora, maestra de primer grado por 30 años. Esa es mi novela favorita, porque es una novela tierna, es una novela que es un ejemplo para la sociedad. Y les voy a decir, está recomendada desde cuarto grado hasta universidad. Se las recomiendo. Buenos días, mi nombre es Adel Caballero y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué eligió los problemas de desempleo o factor económico en su obra? Porque en ese momento, en el 2009, cambio de gobierno, cambio de algunas estructuras empresariales, era el momento indicado para llevar un mensaje al gobierno y a la empresa privada. Muchas veces, cuando van a destituir un empleado, no hacen el sacrificio necesario para mantenerlo a todos los empleados y crean un desastre, no solo en la familia, sino en la sociedad. Buenos días, licenciada Romari. Mi nombre es Delany Solís y mi pregunta es la siguiente. ¿Alguno de los personajes fue basado en cuanto a personalidad con usted? Bueno, la primera escena era una escena que yo recorté de mi niñez. Pero lo demás, yo hice una investigación. Cuando una persona pierde el empleo y comienza a tener que venderlo todo. Entonces, de esa manera, yo quise crear una historia con todos esos componentes, con todos esos elementos. Buenos días, mi nombre es Diego Santos y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué la motivó a escribir esta maravillosa novela? El desempleo, llevar un mensaje a la juventud, llevar un mensaje también a las personas consumistas. Miren la mamá de la niña bella. Era una señora consumista, frívola. Y cómo cuando cambia de vida, alcanza la felicidad. Porque las cosas no te dan felicidad. Te da felicidad el amor de tu familia. Haga la pregunta. Tienen que ser más rápidos en la pregunta porque acuérdense que esto es grabación. De una vez hacen ustedes la otra pregunta. Buenos días, licenciada Tapia. Mi nombre es Amy Frías y mi pregunta es la siguiente. ¿Planifica las historias antes de escribirlas o dejan que surgan sobre la marcha? Las dos cosas. Primero, yo hago un esquema estructural. Este es el tema. Estos son los episodios. Estos son los capítulos. Pero si en el transcurso de la creación llega a mí otra idea, la cambio. Así que yo mezclo las dos alternativas. La próxima. Despierta. Buen día. Mi nombre es Ana Quintana y mi pregunta sería ¿qué la inspiró a convertirse en escritora? Mi profesor de español de tercer año me hizo amar la literatura. Por eso yo les digo que tengan todo ese recuerdo de la juventud. Porque la profesión esta alternativa la tengo yo gracias al profesor Roberto Carris. Buen día. Mi nombre es Marguilén Batista y mi pregunta es ¿qué recomendaciones nos puede brindar para escribir nuestra propia novela? Esa es muy buena pregunta. Leer, leer, leer y leer incansablemente. Aparte de que ya tengan bastantes lecturas, leer sobre creación literaria. Miren, en mi página web www.rosetapia.com, que la tienen todas las novelas, hay un segmento que dice tutoriales con 37 videos donde yo recomiendo libros de creación literaria. Si acabaron las preguntas, tienen que estar más rápido, más despiertitos. Bueno, buenos días. Ajá. Mi nombre es Jean Paul Posada y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo le toma a usted de escribir una novela? Bueno, un promedio de nueve meses, pero yo escribo todos los días. Todos los días yo escribo. Menos el domingo. El domingo descanso. Ahora también estoy descansando el sábado en la tarde. Jóvenes, hay gente que dice 10 años, en enero escribieron una vez. En febrero no escribieron, eran los carnavales. En marzo, qué calor. En abril, la Semana Santa. En mayo, está lloviendo. En junio, San Juan. Así se van y se demoran 10, 20 años escribiendo una novela. Pero yo tengo una disciplina espartana. En nueve meses, excepción de una novela que era más complicada. La próxima pregunta. Buenos días, licenciada Tapia. Mi nombre es Ashley Díaz. La pregunta es, ¿cuál de todas sus obras ha sido de mayor duración en realizar? ¿De mayor? ¿De mayor en realizar una novela? Bueno, yo creo que la pregunta es, ¿cuál fue la que más dificultad me costó? La raíz de Loguera. Tenían dos hilos narrativos. El actual y la edad media, el medievo. Harmonizar esos dos hilos narrativos me costó mucho trabajo. En esa demoré año y medio. Pero fue como una maestría. A partir de la raíz de Loguera, yo no tuve más problemas con ninguna novela. Así que muy buena pregunta. Ana Sofía. ¿Quién falta por preguntar? Hay 34 participantes. Bueno, ya se terminaron las preguntas. Déjenme ver qué tiempo. Todavía tenemos tiempo. Por si alguien quiere hacer otra pregunta. Porque yo no sé si todos ya preguntaron. Buenos días. Mi nombre es Paula Zinn. Y quería preguntarle si está trabajando en otra novela. Yo siempre estoy trabajando en otra novela. Ya yo tengo lista la novela del 22. Que es la continuación de La noche no dura para siempre. Yo tengo la novela del 21. La del 22. Que es una novela donde voy a promover la lectura del Quijote. Y les va a encantar. Y la del 23 la estoy haciendo en este momento. Que es una novela política. Continuación de El Poder de Se Enmascara. Se presume culpable. Y ahora esta cierra la trilogía. Yo siempre estoy trabajando en una novela. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted ha pensado en hacer una novela autobiográfica acerca de su vida exitosa? Yo tengo una novela autobiográfica. Que es mi primera novela. Caminos y encuentros. Y es de la época que yo hice la promesa de la dictadura de Noriega. Finales de los 80 que ustedes no vivieron esa época. Y es bueno que la lean para que sepan la percepción que sufrió el pueblo panameño. Yo viví en Chistré. Pertenecía a un grupo de mujeres civilistas. Y ahí están las vivencias. Los miedos. Pero también está la valentía de un pueblo que luchó por la libertad. La democracia. La próxima pregunta. ¿Qué consejo usted recomienda para aprender a ahorrar y cómo podemos gastar dinero en ocasiones de emergencia? Mira. Primero no compres nada que no necesites. Hay que estar en oferta un par de zapatos y tú tienes 10 pares de zapatos. ¿Para qué lo vas a comprar? Ahora, mi pregunta es, ¿lo necesitas? Esa es una enseñanza de Niña Bella. Y segundo, de todos los ingresos, aunque sea de la plata que te den tus padres, si puedes guardar el 20%, guarda el 20%. Si no, el 10%. Miren, desde el primer salario que yo tuve, el primer salario que era de 150 dólares, porque fue hace muchísimos años, yo guardaba siempre. Y yo me pude retirar a los 49 años para dedicarme a la literatura. Yo no tuve que esperar la edad de jubilación. Años después se atravesó una enfermedad y bueno, me jubilé. Pero para que vean que el que ahorra, tú dices, ay, pero 10 dólares, ¿qué es? 10 dólares todos los meses son 120 al año. Multiplica eso y apenas vas adquiriendo más salario. Cuando tú tienes una edad considerable, ya tú puedes tener un ahorro de 50 mil dólares. Y comprar una casa, no compren carro si no tienen casa. Hay cosas que son prioritarias. Entonces siempre se puede ahorrar. Gracias. Ahora. Chicos, terminaron. ¿No tienen otra pregunta? Todavía podemos tener unos minutitos más. Así es que aprovechen. Aunque ustedes saben que la escritora Rosmarita está cerquita de ustedes. Está a la distancia de un clic. Clic y ahí la tienen. Y ahora yo voy a poner este video a editarlo y ponerlo en YouTube. Abran una cuenta en YouTube si no tienen. Y se inscriben en mi canal de YouTube. Porque yo quiero llegar a mil suscriptores. Todavía me faltan como unos 100 suscriptores. Entonces ustedes van a tener, van a suscritos. Y cada vez que yo tengo un video, ustedes lo van a poder ver. Acuérdense que yo saco el libro de la semana. Entonces ya saben, es joven. Si inscriben en mi canal, ya ahí va a estar el video. Y compártanlo con la familia. Ahora que la familia dice que no tienen nada que hacer. Ustedes están muy adelantados. Ustedes del celular. Lo vinculan y lo pueden pasar a un televisor inteligente. Y lo ven en pantalla grande y se ven los guapos que salieron. Las niñas bellas que salieron en el video. Para que toda la familia vean las preguntas inteligentes que hicieron. Y sabe, señora Rosemary, le quería comentar que ellos leyeron las obras con sus padres. Y el día del ejercicio de la obra, ellos me enviaban audio. Y los papás también enviaban sus audios. Y comentaron muy lindo sobre la obra. Muy lindo. Todos los papás a las manos. Entonces que los padres también vean este video. Y la próxima vez que damos un conversatorio. ¿Por qué no pueden participar los padres también? Bueno, a veces se consume el tiempo. Pero después de la grabación. Aunque no queden grabados. Ustedes saben que ustedes están conmigo muy relacionados. Y que yo siempre voy a estar disponible para ustedes. Ay, gracias. Le quería dar el saludo de nuestra querida directora. Rosa Beatriz de Torres. Ella le extiende una cordial bienvenida aquí a la videoconferencia. Y también envía un caluroso saludo. Y le reafirma que ella es su más fiel admiradora. Bueno, doctora. Dígale a la directora que yo la felicito. No. Acuérdense que yo tengo muchos años. Antes yo lo hacía por stream. Pero yo cuento a partir de YouTube. Ocho años. Nadie quiere la videoconferencia. Y ustedes están a la vanguardia de la tecnología. Eso los pone en una calificación alta. En tecnología. No solo en la academia que ya lo están. Sino en tecnología. El mundo cambió. Y el que no se pone a la vanguardia. O sea, a la par de la tecnología. Es como el que está en una estación. Y ve pasar el trek. Y si no aprenden. Todas las herramientas tecnológicas. Se quedarán en la estación del olvido. Así que jóvenes, yo los felicito a todos. A su profesora que es tan emprendedora. Tenemos varias videoconferencias. Y yo estoy encantada. Porque ustedes van a ser un ejemplo motivador. Para todos los demás colegios. Así es. Señora Rosemary, también. No sé si podría leerle un poema que tengo aquí. Con mucho gusto. Que está inspirado en todas las obras que usted ha publicado. Mucho gusto. Y me lo manda para publicarlo. Dígame. Dice aquí. El título es Confidencial. Tengo una vida de compromiso. Y era lo que nadie creía. Me encontraba en la cárcel del temor. La noche oscura. Y el murmullo de la sombra. Me llevaban a reflexionar sobre los misterios. Un grito desde el silencio escuché. Y el crepitar de la hoguera me asustó. La noche no dura para siempre. Me repetía sin cesar. En esta travesía mágica. Por la raíz de la hoguera. ¿Hoguera? Sí. Hay caminos y encuentros. Podrás observar el arco iris sobre el pantano. Y se presume culpable. El torno de los bárbaros. Con las mujeres en fuga. El poder desenmascara. En la agenda para el desastre. Se encuentra el diagnóstico NPI. Testimonio de una enfermedad desconocida. No hay trato. Aquí está mi historia. Y los ángeles del olvido. Perfecto. Inspirar a las obras de nuestra querida autora. Excelente. Yo quiero que me la manden. Porque yo quiero publicarla en mi página web. Me encantó, profesora. Gracias. Así es que, bueno. Un abrazo. Un abrazo virtual. Acuérdense que ahora tenemos que cambiar nuestra forma de expresar nuestro cariño. Recuerden el saludo en sánsito. Namasté. Mi espíritu saluda a tu espíritu. O sea, como decir, la paz esté contigo. Ellos dicen namasté. O sea, no podemos abrazarnos ni besarnos. Porque vivimos tiempos difíciles. Y, jóvenes, un último consejo. Lavarse las manos bien lavadas. Y, jóvenes, quédense en casa. Ustedes pueden soportar la enfermedad. Pero sus abuelitos no. Así es que, cada vez que se queden en casa, sientan que están cuidando a esos adultos mayores que viven con ustedes y que tanto los han querido. Jóvenes, quédense en casa. Ustedes busquen cómo entretenerse. Y vean mis videos. Vean los libros de la semana. Y ahí ni se dan cuenta cuando se les pasa el tiempo. Un fuerte abrazo. Y, profesora, hasta mañana. Hasta luego.